Yo no tenía ganas de reír, tú reías para no llorar Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad Yo sin ninguna escoba que vender, tú con mil yudas noches que olvidar A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad Tú habías perdido el último autobús y a mí me habían echado de otro bar Los mismos alfileres de vudú, el mismo cuerno que termina mal Pero quiso al cielo bautizar el suelo con su bota a gota Y con tu ampu de arena para tu melena de muñeca rota Y tu mirada azul me dijo caro cruz y mi alma dejó No puso doble o nada Y los peces de colores en mis botas Y tus marchitos, zapatitos de tacón Locos por naufragar salieron a bailar Como dos locos bajo el chaparrón de notas El rock and roll de los idiotas Daniel ¿Cómo estás? Tocayo Amigo Sí, ¿por qué Sabina? Sabina por una, por solamente una casualidad Yo había dejado de tocar rock and roll hace un tiempo Había dejado de hacer música por unos mambos personales nada más Y un día estaba en la librería así Y entraba el Eddy, que vos lo conocés, el guitarrista Y justo yo estaba escuchando la ralda y esas cosas Y le digo para hacer folclores Nos empezamos a juntar en ese tiempo Y hicimos un grupo que se llamaba Resistencia Sureña Eran dos guitarristas y yo en la voz Y en uno de esos días falta el guitarrista Y justo Sabina había sacado un disco Que no recuerdo bien cuál era Y me puse, como faltaba un guitarrista Mientras hacíamos tiempo Nos pusimos a tocar una canción de Sabina Y salió demasiado parecida A partir de ahí me gustó mucho Y ya salió otra fecha, salió otra fecha Salió un cumpleaños, salió todo Y no me he podido despegar hasta el día de hoy ¿No te dan ganas de despegarte a veces? No, todo el tiempo Pero por ahí me relaciona muchísimo más la gente acá en la ciudad De hecho vos me decís Sabina En la provincia también, digamos Pero menos cuando voy a tocar otros lados Me permito hacer otro tipo de cosas Es muy rara la ocasión que toque un tema mío Es necesario un Sabinero dando vuelta Porque esa poesía de Joaquín en el mundo hispano Es única Yo no tenía ganas de reír tus rayas para no llorar Yo le guiñaba un ojo a mi nariz Tú consolabas a tu soledad La gente valora mucho tu... Hasta la nariz tenés parecida a Sabina Con el sombrerito y con todo eso Me estás matando No, no Sí, a vos te gusta Compartimos muchas cosas Muchas veces ese tipo de cosas Y de las canciones que tocamos de otros autores Creo que debe ser lo que mejor me sale Sabina Evidentemente Sí, sí, sin duda Nos gusta cantar otro tipo de cosas también Compartir un folclore Soy un tipo que me gusta en la noche, obviamente Durante todo este tiempo de tocar Y voy y toco También Así como voy y toco en un pub que me contrataron Después me gusta pasar por un bar de bocha y ponerme a tocar la guitarra Ya no cierro los bares Claro, entonces me voy a esos lugares donde me puedo permitir tocar las canciones de folclore Y me amanezco entre amigos que los conozco ese día y nos emborrachamos juntos Dó un poco qué pasó con tu vida, con la venida de Simón Y bueno, ahí llega Simón en ese tiempo Y me obligó a, de alguna u otra manera, a estar mucho más pendiente de él Entonces, mis semanas transcurren muy tranquilas Ya no cierro los bares Ya no cierro los bares Ni hago tanto exceso Está el cobala así venía Martín ha traído paz a tu vida Martín ha traído paz a mi vida Y Simón me abrochó Tenemos una relación así muy, demasiado pegados estamos Pero la gente que no sabe Sos una persona demasiado importante en mi vida Después, yo siempre digo que después de mi viejo Vos me enseñaste un montón de cosas Y te tomé mucho como referente Un aprecio muy especial que no tengo por demasiadas personas Yo conocía a tu viejo, Dubini El sindicalista de ATE Gremialista diría Campera negra, Lugualdini Bueno Daniel, es un gustazo tenerte acá y escucharte Un placer amigo, para lo que necesite siempre voy a estar lado tuyo Listo, gracias Parcetero Si hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos RABOLÁN Si hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos Sabitas Transcripción Gracias.